La competencia desleal que el sector cuchillero de Albacete está recibiendo desde China está dañando enormemente a los productores y artesanos, así como al mercado y al propio consumidor. Se le está engañando al consumidor, consumidor somos todos, y queremos comprar nuestros productos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos buscando cuanto más marcajes, más información se le pueda dar al consumidor y ponerle barreras a este personaje que es un pillín y que quiere engañar al consumidor, mucho mejor. Por todo esto, los cuchilleros albaceteños presentarán el viernes en Toledo a todos los grupos políticos con representación en las Cortes Regionales una proposición no de ley para que se proteja este sector bajo el paraguas de las Indicaciones Geográficas Protegidas No Alimentarias. Además, el próximo 7 de abril se celebrarán en Albacete las Jornadas Regionales sobre IGP No Alimentarias en las que se buscará que se protejan las marcas de calidad y artesanales de la región, entre las que se incluye la cuchillería. Si van a comprar una navaja y no quieren que les engañen o ya la han comprado y tienen dudas, esto es a lo que tienen que estar atentos. Nosotros, la forma de trabajar el muelle es distinta a una navaja de las que traen de importación, las incrustan ellos más. Entonces, hay diferencias notables que nosotros, desde luego, los cuchilleros lo sabemos. Que siempre tiene que ir con la marca del fabricante al lado, que es el que se hace responsable. Si solo ve que ponga Albacete o solo ve que no pone la marca del fabricante, duda de ello. Un sector, el cuchillero en Albacete, que es el orgullo de la capital y que cuenta con más de 600 años de antigüedad. Además, hoy en día, da de comer a cerca de 800 personas en la provincia.